Música 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Música Bienvenidos a tu programa Nueva Vida En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida ante tantos problemas Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia Comenzamos Música Muy buenas tardes hermanos y hermanas Personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Radio Proyecto MX Estamos aquí una vez más en nuestro programa Nueva Vida Y queremos en esta tarde darle un fuerte aplauso y darle toda la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos estar una vez más aquí Y aquí tu servidor Pastor Oscar Bojorges de la iglesia de Tacubaya Y con nosotros está aquí el Pastor Miguel Cruz de la iglesia ahora de Ojo de Agua Pastor Miguel Cruz Gracias Oscar buenas tardes hermanos como están buenas tardes gente que nos escucha Es un gusto estar nuevamente con ustedes Poder transmitir poder compartir palabra de Dios y sobre todo estar con buenos amigos aquí Amén Es un gusto Les mandamos un saludo desde aquí a todas las iglesias a nuestro Pastor Martín Hernández A todas las iglesias del compañerismo Y bueno aquí tenemos un programa muy interesante No le cambien aquí quédense y son bienvenidos Amén a mí muy buenas tardes como ya decíamos Queremos dar este caluroso saludo a todas las iglesias del compañerismo La iglesia de Recreo Pastor Víctor Aguas La iglesia de Los Reyes de La Paz Pastor Felipe Hernández Pastor Martín Hernández Nuestro Pastor Aynas Capozalco Y la iglesia de Tacubaya Un caluroso abrazo y aplauso también Y bueno en esta tarde hermanos que nos escuchan Personas que nos están sintonizando en Facebook, en Twitter, en Youtube Y obviamente en el link de nuestro programa en Nueva Vida En esta tarde queremos hablar de los vicios Y para hablar de los vicios Pastor Miguel Justamente hemos en esta tarde tenemos a un tremendo invitado Que más tarde les estaremos presentando a ustedes Personas que nos escuchan Estaremos hablando de los vicios Lo que es el alcoholismo Lo que es la drogadicción Y como gente Pastor Miguel Como gente ha sido restaurada Como gente ha sido levantada Lo que Cristo puede hacer en la gente Lo que Dios puede hacer con sus hijos Con su pueblo Y bien sabemos que Jesús Aun siendo inocente Murió para darnos el perdón de nuestros pecados Resucitó de la tumba Demostrando así su poder sobre la muerte El pecado y Satanás Esto nos da a entender que Él nos otorga también Ese poder para detener la sed Por el alcohol y los vicios Dios con su inmenso poder Desarraiga la adicción por completo Cuando disponemos el corazón Y reconocemos nuestros pecados Cristo nos hizo libres de todo pecado Y atadura Sea el cual sea Sin importar el nombre Solo Él Hay solución para nuestros problemas Debemos renunciar a todo lo que nos mantiene Atados a la adicción Oremos al Espíritu Santo Que nos muestre cualquier área de atadura En la que debamos renunciar Para que recibamos el perdón de Dios Y su sanidad Pastor Miguel Hablando justamente de lo que es el alcoholismo Las drogas Sabemos que hoy mucha gente Vive atada a estos vicios A estos pecados ¿Qué podríamos hablar sobre la palabra de Dios Acerca de este tema tan importante y relevante Hoy en nuestra sociedad? Bueno Antes que nada Yo lo primero que nada quiero compartir Yo en parte de mi testimonio con esto Amén Yo nunca me drogué Y donde yo crecí Es un círculo, una colonia Donde había mucha droga Mucho alcohol Y nunca faltan las amistades O malas amistades Que te van induciendo a eso Recuerdo perfectamente La primera fiesta que yo fui como niño Tenía, no sé, tal vez 14 años Algo así No recuerdo bien Yo fui a la primera fiesta Y recuerdo que mi papá me dice Ok, me quedé en esa casa Por los amigos Por todos de nuestra De la misma edad Pero mi papá me dijo dos cosas Me dice Si alguien te invita Un cigarro Dice Diles que no Ok Si alguien te invita un trago Tómate dos Aparentemente Bueno, fue un buen consejo Pero Me dio Oportunidad de probar el alcohol Pero no el cigarro Y me quedó muy marcado Hermano Y a la fecha Nunca Nunca fumé Nunca supe cómo dar el golpe Nunca Nunca Supe fumar Claro Me quedó grabado Pero lo que sí aprendí Fue a A tomar Entonces Por el alcohol Me llegué a quedar A dormir en la calle Por el alcohol Hice muchas tonterías Por el alcohol Terminé en unos separos Allá justamente en Tacubaya Por el alcohol Ofendí gente Lastimé gente Por el alcohol Hice exhibicionismos Por el alcohol Hice muchas cosas Impertinentes Claro El vicio Dice Hay una definición Son los hábitos Considerados como Inmorales O degradantes Para una sociedad O para una persona La obscenidad La lujuria La corrupción Son algunos de ejemplos Más comunes Sí Entonces Dice que Es considerado como Un acto Inmoral Ante la gente Aun tú no mismo Muchas veces Dices La famosa cruda Dices ¿Qué hice ayer? No sé qué tanto hice Qué tonterías hice Entonces Yo lo que pude Vivir del alcohol No fue nada bueno Nada agradable Y cuando yo me salvé Le dije a Dios Si tú haces un milagro Han escuchado mi testimonio Por parte de mi hijo Dios Si tú sanas a mi hijo Yo voy a dejar el alcohol Porque el alcohol Me llevaba a cometer tonterías Simplemente A lo mejor tomaba tranquilamente Pero Pues a fin de cuentas Seguía tomando y bebiendo Llegaba a la casa borracho Y que Tu esposa Te acerque contigo Y te diga Oye hueles alcohol Y desagradable Para una esposa Ese alcohol Me da vergüenza Pero así era Entonces Me gastaba mi dinero Entonces simplemente Me pude dar cuenta Que el alcohol Como vicio No me dejó No me dejó Absolutamente nada Bueno Te haces el valiente Y todo Pero Perdí más Que hubiera ganado Entonces A la gente que nos escuche En esta tarde Yo les quiero invitar Independientemente Seas creyente No creyente Cristiano No cristiano Yo no sé No te conozco Pero Si tú estás batallando Con algún vicio En tu vida Y quisieras que tu vida Fuera diferente Yo te pido Que tú te quedes Para que escuches Un testimonio real Este Fuerte De lo Como una persona Ha salido de eso Amén Y que No te despegues Porque Si tú estás escuchando Este programa No es ninguna casualidad Yo te pido Que incluso te comuniques Si tienes alguna duda Una pregunta Amén Y que después de esto Hagas un balance De lo que es tu vida Porque posiblemente Después de este programa Tu vida puede cambiar Tu vida puede ser Diferente Como en su momento Me pasó a mí Con el alcohol Como le ha pasado Mucha gente que conozco Entonces Esa es la intención De este programa Que conocer un poquito más Así es Pastor Miguel Y para todas las personas Que vamos a Que nos están sintonizando Pueden hablar Al teléfono De la cabina Aquí en la radio Para alguna pregunta Que tengan Acerca de lo que vamos a hablar De vicios Alcoholismo Drogas 55-64-18-82-80 Una vez más 55-64-18-82-80 Regresando de corte Vamos a tener A un tremendo invitado Un tremendo invitado Que justamente Pudo pasar Estas situaciones Y como Nuestro Señor Todopoderoso Cristo es amor Cristo es vida Ha podido sacar adelante Esta situación Y tenemos una tremenda sorpresa Para todos nuestros Radioescuchas Nuestros hermanos Que nos están sintonizando Regresamos en un momento más Aquí a tu programa Nueva Vida Volvemos Gracias ¿Quieres saber de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias? Te espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Libreando Un espacio pensado Para fomentar la lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivonne Barrera Y Eric Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invitamos a que escuches Al licenciado Lucio Castillo En su programa Vámonos Derecho En el que diversos especialistas Abordarán temas de tu interés Para que vivas Y convivas mejor Todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde ¡Qué buen servicio! Por supuesto En Proyecto Radio MX Punto com La radio con sentido social ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando ¿No crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto UFRE Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón Por Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Te quiero ver jugar Oye bien Te quiero ver creciendo Te necesito aquí Exaltado estás Coronado estás Dos Uno Hermanos Hermanos Hermanas Ya estamos aquí de regreso aquí en tu programa Nueva Vida aquí en Radio Proyecto MX con sentido social y estamos ya aquí en nuestro programa y hoy estamos hablando acerca de los vicios estamos hablando acerca de estas situaciones que hoy en día tienen atados a muchas personas y justamente Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice lo siguiente No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta este versículo en lo particular nos habla justamente de que a través de la palabra de Dios como personas como decía el pastor Miguel hace rato no conocemos de Cristo vamos siendo transformados y vamos siendo renovados en nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios y con esto persona que nos escuchas hemos de comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta porque sabemos persona que nos escuchas hermano hermana que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para sus hijos para su pueblo y ahondando en esta parte queremos justamente en esta tarde presentar a ustedes un hermano tenemos mucho cariño en la iglesia de Azcapotzalco y es mi hermano César Chávez vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro hermano que está aquí acompañándonos aquí en la cabina hermano César hola que tal muy buenas noches primero que nada pues mucho bueno muchas gracias por invitarme es un gusto para mí pues estar el día de hoy aquí compartiendo mi testimonio vale y pues nada abierto a las preguntas que puedan ustedes tener me gustaría contarles un poco de mi testimonio un poco de lo que las drogas se hicieron en mi vida y al final pues para mí como ha sido todo ese proceso adelante hermano cuéntanos un poco un poco lo que tu testimonio lo que has vivido y que a mucha gente que nos está escuchando como decía el pastor Miguel hace rato pues va a ser de gran bendición claro que sí bueno pues mi primera experiencia con las drogas fue cuando yo tenía 30 años realmente antes de eso pues yo no había tenido ninguna experiencia con drogas o sea no yo no había consumido ni marihuana pues o sea la verdad es que estaba hasta cierto punto un tanto inocente entonces la verdad es que la primera vez que a mí me ofrecieron un cristal yo no tenía ni idea de lo que era el cristal en mi mente pues dije pues a lo mejor va a ser alguna pastillita o algo que me va a ayudar como a a estar bien no lo sé y pues probé el cristal y la verdad es que tuve tuve la desgracia de engancharme muy fuerte con el cristal y pues a partir de ahí la verdad es que mi vida en ese momento empezó una vida pues muy muy caótica empezó una vida de de exceso de desenfreno al principio pues yo pensaba que lo regulaba entonces no se me notaba tanto al principio inclusive yo nunca dejé de trabajar nunca dejé de ser una una persona funcional entonces yo sentía que la droga me hacía ver más elocuente que me hacía expresarme mejor que me hacía trabajar más que me hacía que me hacía superman ¿no? básicamente pero pues la verdad es que llega un momento en el que la droga pues te va comiendo ¿no? y es menor la cantidad de placer que te da y mayor la afectación ¿no? esto pasa en cualquier curva de una droga y pues empecé a adelgazar se me empezó a notar ya no dormía bajé muchísimo de peso habré bajado en ese momento unos 15 kilos de peso ¿no? y la verdad es que en todo momento yo traté hasta cierto punto de ocultar esto ¿no? al principio pues traté de ocultarlo a mi familia traté de ocultarlo pues en el trabajo traté de ocultarlo a mis amigos y pues fue un momento en el que llegó un momento en el que todo se hizo una olla de presión ¿no? fue inevitable y todo salió de la peor forma ¿no? aún así pues la verdad es que al principio de este consumo pues yo traté de hacer muchas cosas yo fui a terapias fui a a psiquiatras gasté mucho dinero en psiquiatras en algún momento pues también no sé pagué mucho dinero para que me hipnotizaran yo esperaba que la hipnosis iba a ser milagrosa y pues ya por hipnosis yo iba a dejar de consumir drogas la verdad es que llegó un momento en el que tuve que pedir ayuda ¿no? tuve que pedir ayuda ahí todavía yo no me acercaba a los pies de Cristo entonces pues realmente la ayuda que pedí pues era una ayuda como yo quería que me ayudaran ¿no? o sea era una ayuda que yo quería diseñar como yo veía que me tenían que ayudar entonces pues la verdad es que la ayuda no es así o sea la ayuda y los especialistas y la gente profesional en esto pues ofrecen programas ofrecen tratamientos y no es necesariamente como uno lo espera o como uno lo desea y así es la ayuda de Dios ¿no? o sea cuando uno ruega por la ayuda de Dios pues no necesariamente te llega como tú quieres ¿no? de repente Dios te puede dar una me di cuenta que Dios te puede dar una pequeña arrastrada ¿no? depende de la necesidad de cada uno ¿verdad? correcto y pues ahí es donde viene la prueba de fe entonces pues yo la verdad es que en algún momento claramente pues yo yo no quería visitar malos lugares yo tenía miedo a mí me daban me daba mucho miedo ver lo que decían de los pues de los famosos este anexos del programa de AA etcétera entonces yo inicialmente arranqué buscando mi mamá me apoyó de hecho mi mamá siempre me ha apoyado y creo que esa ha sido una de las esa ha sido la bendición más grande o sea aparte de que siempre he tenido el apoyo de Dios ahorita de mi pastor mi madre en todo momento ha estado conmigo y la verdad es que mi madre me ayudó a buscar clínicas ¿no? en Cuernavaca al principio pues fueron clínicas muy muy pues muy premium ¿no? de estas que te ofrecen en 30 días te ofrecen este pues alberca spa ya sufriste demasiado entonces date la oportunidad de descansar de vacaciones de reposar de tener tu momento ¿no? y pues la verdad es que tuve ese tipo de experiencias pero saliendo pues yo la verdad es que seguía yo enfrascado en conversaciones de que si mi niño interior estaba herido de que si había sufrido yo de que mi mamá había sido pues violenta de que si mi papá pues estuvo ausente o sea todas esas cosas que le entran a uno y que de verdad llega un momento en el que uno se enfrasca tanto en eso y se convierte uno en muy en una persona pues como muy irresponsable porque llega un momento en el que pues le echas la culpa a todo ¿no? que si tu papá no estuvo que si tu mamá te pegó que si te bulearon en la escuela que si has tenido relaciones tóxicas que si etcétera ¿no? o sea que si en tu trabajo no te valoran que en mi caso en ese momento yo decía tengo 30 ya estoy quedado ¿no? estoy muy deprimido porque me voy a quedar a vestir gatos ¿no? toda la vida entonces esa era mi depresión ¿no? y se llena una de tanta telaraña tanta telaraña entonces sales y te drogas y sales y te drogas peor ¿no? y al final la verdad es que la vida me fue llevando cada vez a lugares diferentes ¿no? Dios me llevó también a lugares no tan premium no tan no tan no tan nice ¿no? lugares donde pues de pronto venden beneficios que no existen le venden beneficios a la familia que no existen y pues en la desesperación el familiar va y pues paga y al final pues la familia nunca sabe lo que se vive adentro ¿no? pero creo que hasta en esos momentos pues la verdad es que todo eso me ha servido porque llegó un momento en que pues yo conocí a Cristo yo conocí a Cristo hace ya tres años y medio este y pues la verdad es que eso fue lo único que le trajo a partir de ahí eso fue lo único que le trajo un verdadero cambio a mi vida ¿no? y tal vez se puede ver algo subjetivo o de pronto con la gente que hablo bueno y que como que qué es conocer a Cristo como qué es ¿no? entonces llega un momento en el que te metes tanto en un estilo de vida porque esto es un estilo de vida ¿no? al final esto no es nada más una religión no es nada más ir los domingos a al servicio al servicio ¿no? o sea es un estilo de vida es un estilo de vida distinto en el que al final en este estilo de vida pues se predica lo básico que es la abstinencia o sea cualquier programa sea lo que sea se llame lo que se llame es la abstinencia o sea no me puedo meter pues nada ¿no? ni vinito ni viña porque pues al final ya es parte de un estilo de vida ¿no? entonces yo tuve que pisar un lugar cristiano y después llegar a Cristo ¿no? la verdad es que ahí yo conté con la bendición de tener mi vecino es pastor ¿verdad? mi vecino es pastor entonces bueno mi vecino pues siempre estuvo ahí diciéndome mira ven ven conoce a Cristo ven ¿no? yo la verdad es que muchas no pues que a mí no ¿qué me importa? ¿no? yo no quiero ir ¿no? ¿a mí qué me interesa? ¿no? y pero pues yo seguía muy mal y en algún momento bueno me animé a ir ¿no? mi mamá también me llevó mi mamá conocía a Cristo antes que yo y pues mi mamá fue la que me llevó ¿no? me dijo mira te voy a presentar una persona que de verdad conócelo y si de verdad esta persona tú piensas que es un charlatán o piensas que te va a engañar o que te va a sacar dinero o lo que porque yo soy muy racional entonces yo siempre le veo el el puntito negro a las cosas ¿no? entonces me dice mi mamá si piensas que te va a estafar que es un charlatán y si no te convence mira ya te dejo en paz y no vuelves ¿no? y ese día me presentó a mi pastor ¿no? mi pastor Martín Hernández ¿verdad? y fue una mañana yo recuerdo que yo fui a hablar con mi pastor y entonces en esa mañana pues mi pastor me habló de su testimonio ¿no? él tiene un tremendo testimonio donde él conoció este mundo y lleva pues ya bastante tiempo muchos 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 años de sobriedad y entonces él y yo compartimos algo porque él también al igual que yo conoció las drogas tarde y digo tarde porque pues muchas veces tristemente nos encontramos pues jóvenes no adolescentes que conocen las drogas a los 13, 10, 12, 11, 12, 13 y hay casos así ¿no? entonces mi pastor y yo compartimos un poco ese testimonio de que conocimos las drogas pues ya llegando a los 30 y eso comenzó a generar como cierta empatía yo me acerqué ¿no? y al final pues fue pues fue Dios ¿no? llevándome a ese lugar y demostrándome que pues hay un si bien claro que las 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 adicciones pues vienen muy arraigadas en las emociones en en el alma en heridas del corazón en la verdad es que o sea nosotros como adictos o bueno en mi caso pues ya en recuperación ¿verdad? porque uno nunca deja de ser adicto uno siempre es adicto pero hay que aprender a tratar la enfermedad y a convivir con ella como con la diabetes ¿no? pero al final uno entiende que pues uno tiene que darse su mantenimiento tienes que entender que que el estilo de vida cristiano y acercarte a la palabra de Dios te va a ayudar a sanar rencores a que odios ahorita pues ya yo puedo decir bueno si mi mamá pues fue neurótica mi mamá me trató así pero aún así la quiero la adoro porque pues fue lo mejor que ella pudo hacer ¿no? y al final si mi papá pues a lo mejor no estuvo muy presente si pero al final todo eso me hace la persona que soy hoy y hoy entiendo que todas esas cosas eran pues simple y sencillamente para fortalecer mi carácter ¿no? y eso es un regalo que es para mí de mí para mí de Dios para mí y ahí sí ni mi mamá ni mi papá ni nadie tienen nada que ver yo solito tuve que aprender eso y creo que es bien importante que uno como adicto tome esa pues esa responsabilidad ¿no? de que pues ya te tocó vivir lo que te tocó vivir pero pues ya o sea ya uno tiene que agarrar al toro por los cuernos y darse cuenta que hay muchas cosas muy bonitas en la vida ¿no? a mí me ha tocado conocer pues muchos jóvenes que tristemente no han conocido otra cosa que pues una vida violenta una vida de tristezas una vida de dolor una vida de frustraciones y pues al final del día ellos piensan que drogarse es lo único porque no han conocido otra cosa ¿no? bendito Dios o sea yo fui muy afortunado de que he tenido la oportunidad de conocer de viajar de salir de trabajar de hacer y deshacer y creo o sea la verdad es que yo disfruto mucho transmitir esto a la gente o sea de decirles hay una vida hay una vida distinta y no porque no hayas conocido algo diferente no quiere decir que la única manera de vivir va a ser así ¿no? porque hay gente que pues considera que como pues no tiene estudios que no tiene más que la secundaria o la prepa trunca no lo sé pues piensa que la única manera de sobrevivir va a ser no sé este vendiendo droga no de dealer y pues esas son cosas que pues al final del día te llevan a una vida de dolor ¿no? y pues al final eso pues vaya no te lleva a ningún lado ¿no? y uno tiene que cambiar por completo el estilo de vida ¿no? a mí lo que me ha funcionado es comprarme un estilo de vida saludable pero en todos sentidos ¿no? o sea yo soy una persona que se la vive a dieta que me gusta hacer ejercicio cuando no hago ejercicio ando de malas o sea a mí me gusta correr maratones gracias a Dios Dios me ha permitido correr ocho maratones y pues la verdad es que hoy por hoy hoy puedo decir que a pesar de que yo empecé a correr maratones antes de drogarme a los 25 el último maratón que corrí la verdad es que Dios fue grandioso conmigo porque me permitió correrlo diez años después ya no teniendo 25 sino teniendo bueno nueve años teniendo 34 me permitió correr mi mejor maratón en el mejor tiempo ¿no? o sea en cuatro horas que eso pues para alguien que practica maratón ya es algo que se defiende ¿no? entonces para mí esas son cosas de orgullo ¿no? aparte de poder decir bueno de hablar de la abstinencia del cristal pues la verdad es que muy pocas personas salen así es porque el cristal es brutalmente adictivo ¿no? es una sustancia que te engancha además tiene un bajo costo el efecto dura mucho tiempo ¿no? y como dije pues la verdad es que te hace sentir superman ¿no? entonces es una realidad que la droga es placentera si no pues no sería droga ¿no? pero pues hay algo hay algo más más allá ¿no? y creo que es lo que tenemos que hablar con la gente es a veces es difícil para la persona para todo el entorno que rodea a un adicto es muy complicado ayudarlo porque muchas veces al adicto se le señala y se le dice que no tienes fuerza de voluntad que no eres fuerte que no tienes voluntad que no puedes por ti mismo que no y pues es muy triste la verdad porque no es así ¿no? o sea no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad no tiene nada que ver con que si la persona es fuerte o si es débil la persona necesita ayuda y necesita una oportunidad necesita alguien que le dé una mano que le dé una oportunidad y que si al final del día hay personas que si ¿no? o sea les tienes que dar una oportunidad dos pero ya si reinciden hay que dejarlos ¿no? pero hay mucha gente que no ¿no? hay mucha gente que que necesita una mano necesita una oportunidad sin juicios de valor ¿no? sin aquí en el mundo de las adicciones las adicciones traen otras cosas ¿no? traen vaya hay inmediatamente pues tú te drogas y todas vaya te pones este con juicios alterados de la conciencia ¿no? entonces es fácil que tengas prácticas sexuales riesgosas es fácil que tengas otro tipo de conductas riesgosas que al final seas un tanto irresponsable contigo mismo por supuesto pero al final el tratamiento se trata o lo que a mí me ayudó es que no me juzgaran que me entendieran que fuéramos a la raíz y que y que pudiera yo desahogar eso pues con mi pastor y con Dios sobre todo ¿no? prácticas como la oración ¿no? como la oración como o sea pegarme a un estilo de vida cristiana creo que para mí ha sido lo más importante ¿no? a ver hermano y justamente lo que tú acabas de comentar es importante porque lo que nos decías y que nuestro auditorio nos está escuchando en esta tarde los hermanos y las personas que no no conocen de Cristo es que conociste diferentes clínicas donde únicamente era un tratamiento tipo vacacional abstinencia y cuando tú realmente conoces lo que la palabra de Dios nos dice es cuando tú viste un cambio y esto es muy importante personas que nos escuchan porque hoy el hermano César nuestro hermano aquí invitado y justamente vamos a hablar de un proyecto que él está teniendo actualmente y que es algo tremendísimo poder decir como un hombre que estaba envuelto en estas situaciones de drogas de alcoholismo y que ahora esto que está haciendo es de esforzados y valientes como la palabra pastor Miguel bueno César la pregunta que tengo es son dos van de la mano ¿por qué decides comenzar a drogarte o por qué toma la decisión que te orilló? esto preguntas porque posiblemente hay gente que hay gente que está escuchando y no sabe ni cómo comenzó o no sé pero ¿por qué decidiste? ¿alguien te influyó? ¿alguien pues te orilló a eso? ¿cuál fue la decisión? una y la otra ¿por qué decides o qué es lo que cambió en ti a dejarlo y por qué haces lo que estás haciendo ahora con el proyecto? bueno sí la primera vez que yo probé el cristal este alguien llegó a mi casa con el cristal la verdad es que fue por las redes sociales ¿verdad? fue una red por ahí las redes sociales pueden ser una bendición ¿verdad? pero también cuando uno anda buscando cosas que no pues la verdad es que te puede llevar ahí te puede dar una arrastrada ¿no? pero digo no deja de ser una red es una bendición es un instrumento espectacular para todo para conectar para hacer relaciones para hacer networking para hacer negocios lo que sea ¿no? pero también cuando uno anda buscando ahí cosas que no pues también uno las encuentra ¿no? entonces ese momento yo recuerdo muy bien yo en ese momento yo trabajaba estaba en Monterrey estaba yo estaba yo muy deprimido estaba yo muy triste por lo que les conté yo traía depresiones porque me iba a quedar soltero a los 30 etcétera etcétera ¿no? y ese día en específico me acuerdo que había yo trabajado mucho mucho yo trabajaba mucho era súper súper adicto al trabajo entonces me acuerdo que en esa noche este yo no había dormido en dos o tres días para entregar un proyecto en el trabajo este me había ido muy bien afortunadamente gracias a Dios o sea lo entregué y entonces llegué este claramente no tenía nada de comer en mi casa entonces fui a me acuerdo muy bien que fui a un 7-11 estaba allá en Monterrey fui a un 7-11 y estacioné el carro y cuando salí del 7-11 este me dieron un cristalazo y me robaron mi computadora y me habían robado me robaron todo el trabajo de dos o tres días ¿no? de no dormir entonces el nivel de frustración y de enojo que en ese momento sentí fue tan grande o sea en ese momento yo sentí que se me rompió algo ¿no? y entonces pues yo siempre había sido muy aplicado muy dedicado muy etcétera pero a mí nada me enseñó a tolerar la frustración a mí nadie ni nada me enseñó a tolerar estos golpes de la vida de manera madura entonces yo sentí en ese momento se me acabó la vida hice un berrinche hice o sea no 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 entonces llegué me conecté a esta red social me llegó alguien me enseñó el cristal lo probé y en ese momento o sea no dormí me acosé anoche no dormí ya me entró la culpa dije ya jamás en la vida jamás 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 en la vida jamás va a volver a pasar jamás 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 no es cierto pasó mes y medio y volví a consumir y después dije no jamás 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 ya lo voy a dejar lo voy a dejar no es cierto pasó una semana y volví a consumir y entonces poco a poco se fue haciendo ya más hábito ¿verdad? y llegó un momento en el que yo me metía un gramo diario de cristal y pues llegó un momento en el que yo ya no solo me metía cristal o sea yo me metía cristal pero me medicaba entonces me ponía el cristal que me daba para arriba pero luego me metía clonacepam para que me diera para abajo y me estabilizara y luego o sea mil cosas o sea mil sustancias de verdad para mí es una bendición que no 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 esté este yo pues en con alguna afectación de mis de mis facultades ¿verdad? la verdad es que decidí dejarlo porque pues fui perdiendo muchas cosas ¿no? este perdí trabajo perdí muchas o sea muchas personas de hecho mi entorno pues se espantó y perdí muchos amigos ¿no? porque pues evidentemente yo estaba altanero estaba un tanto grosero y entonces pues la gente no necesariamente tiene que soportar ¿no? entonces hay gente que se aleja perdí amigos perdí este perdí mucho mucho muchas cosas materiales ¿no? mucho mucho o sea porque al final ahorita pues ya lo importante es estar aquí y estar sano ¿no? este pero eh me dañé mucho a mí dañé mucho a mi familia claramente pues es muy triste pues para mi mamá verme ahí todo paranoico con el cristal y escuchando escuchando voces en las paredes escuchando voces en el techo este y pues la angustia de la frustración de recaer y 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 ya como el hastío de recaer y de recaer y de recaer ¿no? porque al inicio de mi mamá era pues decía no este mi hijo vente ¿no? y era o sea no era comprensivo pero ya llegó un momento en el que pues ya dices no ya o sea ya tienes 30 y tantos años ya o sea ya ya chole ¿no? entonces como que ese momento donde ya llegué a verme momentos ya donde estaba literal solo ¿no? y y lo que me orilló de verdad o sea y fue ahí fue yo llegué a un momento en el que llegué a pedirle a Dios por favor ayúdame ¿no? este que para mí eso pues hubiera sido en su momento ¿no? pensar en alguna pastillita mágica que ¡uy ya! el cristal me va a dar mucho asco ya ya no quiero cristal ya me da asco no pues no eso no es real ¿no? así es entonces en ese momento necesité la ayuda de mi mamá entonces en ese momento el instrumento que mandó Dios fue mi mamá tuvo que tomar una decisión firme y decir ¿sabes qué chaparrito? te vas a tener que contener por un ratito en un lugar que no es tan premium ¿no? pero es cristiano y de ahí vente para acá porque te voy a llevar a la congregación y de verdad yo tuve que en su momento pues apegarme a lo que me dijo mi mamá ¿no? o sea y ya o sea sin renegar y sin protestar a pesar de que pues ya tenía treinta y tantos ¿no? este y eso fue lo que me hizo me hizo me hizo ir para allá porque yo llego a un momento en el que la el cristal me generó una depresión el cristal te generó una depresión tan fea ¿no? tan terrible igual clona que llegó un momento en el que yo me eché una caja con cuarenta cuarenta y cinco clonas me eché media botella de Pedro Domecq y la verdad es que me me caí dormido ¿no? y pues evidentemente estaba fue una mañana donde yo amanecí amanecí deprimido ¿no? y y ya uno se da cuenta que esas depresiones pues son depresiones que te genera la sustancia que no existe o sea si hay una depresión claro pero no es una depresión tan exagerada como te lo pone la sustancia ¿no? y y pues para arrancar cualquier tratamiento cualquier cosa cualquier ayuda terapéutica cualquier consejería espiritual cualquiera lo que sea lo primero que se tiene que hacer es una abstinencia prolongada y esa es la razón de el proyecto que ahorita platicábamos ¿puedo platicar ya del proyecto? este sí de hecho te iba a comentar hermano nos vamos en dos minutos a corte comercial pero justamente lo que lo que justamente nos trae aquí en esta tarde es que no solamente estamos escuchando hermanos hermanas personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo este gran testimonio de una persona que un hermano en Cristo que ha nacido de nuevo que ha sido transformado a partir de la palabra y que Dios ha puesto a personas en su camino como ya lo mencionó justamente el hermano hoy en día está aprendiendo una clínica de rehabilitación cristiano para todo tipo de drogas alcoholismo y todo tipo de vicios y que justamente hoy estamos hablando que en un momento más regresando del corte ya el hermano César nos va a dar detalle nos va a dar la ubicación nos va a dar el teléfono de la clínica nos va a dar el tipo de tratamiento que se lleva que es lo que el tratamiento en sí concierne dentro de la de la clínica cristiana ubicado aquí en la Ciudad de México entonces en un momento más vamos a regresar con el hermano César y con estos comentarios este último bloque para hablar ya en sí de lo que es la clínica y como y como este hermano lo dice el Pastor Miguel ¿no? que es lo que lo orilló ahora y nos va a explicar hermano regresando justamente lo que lo orilló a poner esta clínica y ahora estar ayudando a otros como en su momento a él lo ayudaron regresamos en un momento más a tu programa Nueva Vida no le cambies por favor los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan noticias importantes que no brillan pero que en este programa las conocerán solo a través de proyectos Radio MX con sentido social para vivir en un mejor lugar juntos transformemos la Cuauhtémoc las pequeñas acciones hacen grandes cambios un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por Andy García todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por proyecto Radio MX con sentido social de leal a tu felicidad quieres hacer un cambio en tu vida gira de manera radical y cambia tu visión con las recomendaciones de expertos en temas de desarrollo personal liderazgo sexualidad y espiritualidad que tenemos para ti todos los jueves en punto de las 5 de la tarde no lo olvides esto es 180 grados en proyecto Radio MX de la radio con sentido social listos ya estamos de regreso ya aquí en nuestra programa Nueva Vida estamos con hermano César Chávez nada más para retomar rapidísimo ya le pregunté hermano César que lo orilló y que efecto hizo el cristal en su vida ahora mi pregunta César es que te orilló ya asumimos que fue tu mamá ahora que que efecto hizo o está haciendo Dios en tu vida amén ok bueno la verdad es que antes de conocer a Dios la verdad es que siempre he sido una persona muy competitiva la verdad la verdad es que a mí toda la parte todo lo comercial me gusta mucho pero ese carácter competitivo aguerrido yo lo llevaba a todas las esferas de mi vida entonces era era la verdad bastante pedante agresivo no me gustaba no me gustaba una discusión o sea la verdad es que siempre he tenido o sea siempre siempre he tenido problemas de tolerancia no sabía manejar pero para nada la frustración siempre estaba acostumbrado a que las cosas se tenían que hacer como yo quería y pues la verdad es que yo no estaba acostumbrado a las fallas eso en carácter pero también yo tenía muchos muchos temas era adicto al sexo me gustaba mucho beber y la verdad es que lo disfrazaba mucho siempre me gustaron mucho los coctelitos dulces que la margarita que el martini y pues la verdad es que eso al final me llevaba a ser impertinente y al otro día yo me sentía pésimo no era o sea no aceptaba la verdad es que uno por respuesta si de pronto terminaba algo en mi vida para mí era el fin del mundo y yo vivía la tristeza de una manera muy intensa y vivía el duelo de una manera muy intensa y pues me preocupaban la verdad es que cosas muy superficiales de la vida o sea era más como para aparentar más como para por tener por este o sea por aparentar pues no por una imagen y ahorita la verdad es que digo todavía tengo mi carácter verdad pero ahorita ya lo manejo de una manera diferente ya acepto que alguien venga y me diga a ver sabes que aquí te estás pasando tienes que bajarle o sabes que yo creo que esto te va a afectar entonces cámbialo y acepto una autoridad ya sea de mi mamá ya sea de pues mis pastores verdad entonces y a pesar de que de que soy una persona muy independiente y que me gusta buscarme la manera de ganarme la vida y no 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 este o sea siempre estoy muy creativo no por eso de mérito descalifico la opinión de los demás que me pueden beneficiar y reconozco una autoridad no este antes descalificaba por completo el consejo de alguien si no consideraba que ese alguien estaba a mi mismo nivel hoy veo que eso es una terrible soberbia no entonces porque pues quien te dice no quien está al mismo nivel que tú y como descatalogas entonces la verdad es que y bueno ahorita hay mucha gente que de repente me dice ¿cómo le voy a hacer con mi adicción al sexo? ¿cómo le voy a hacer porque por ejemplo me encanta masturbarme o cómo le voy a hacer porque me encanta estar viendo pornografía y ya pues uno le puede decir mira sabes que tranquilo o sea uno no se espanta porque son las cosas del día a día ya uno no puede taparse los ojos y fingir que eso no existe o cómo le hago si por ejemplo me meto a las redes sociales y nada más estoy buscando sexo con otras personas o cómo le hago por ejemplo o sea todas esas situaciones entonces la gente a veces se angustia y no ve ni salida entonces lo primero es la abstinencia desintoxicarte date un tiempo a que tu cerebro todo lo que está en tu cerebro se desinflame se regule un poco y a partir de ahí pues empezar a atacar la emoción a nombrarla a decirla a expresarla a Dios y pues así eso es lo que haces ahora eso es lo que lo que haces ahora en tu clínica bueno sabemos que en tu clínica ahora de la clínica del centro y cómo acercarse contigo perfecto bueno pues acabamos justamente de emprender un proyecto que es un centro de rehabilitación es un centro de rehabilitación cristiano y básicamente en este centro de rehabilitación el principio base y la razón de ser por la que estamos y por la que yo estoy emprendiendo este centro de rehabilitación es porque a mi Dios me ha dado muchas oportunidades muchas oportunidades muchas 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 y si bien he tenido gente que se ha cansado de mí que se ha hartado de mí inclusive hasta mi familia ya chole Dios nunca ha acertado a mí y Dios nunca me ha dado la espalda inclusive en los momentos en donde yo he estado en verdad o sea perdido de drogado ni en esos momentos Dios me ha dado la espalda entonces para mí esto funciona como si a mí Dios me ha dado esas oportunidades porque no podemos nosotros ser un medio para que la gente reciba otra oportunidad otras oportunidades entonces ese es el principio la razón de ser nosotros en Somos Betel ofrecemos justo un tratamiento realmente cristiano basado en una sana doctrina todo lo que lo que se imparte ahí es bíblico ok y si bien claramente el centro tiene su pilar médico psiquiátrico terapéutico porque todo proceso de recuperación lo debe de tener y existe pues lo tenemos el pilar más importante que nosotros vemos es el pilar espiritual entonces todo 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 aparte de lo médico que existe como digo como repito no estoy descartando descalificando lo médico no mucho menos eso tiene que ser parte la parte espiritual tiene que ser un acompañamiento justo para sanar todas esas heridas o sea para que yo pueda pues llegar a ese momento en el que yo pueda perdonar en el que pueda sanar en el que si tengo algo que me duele pues lo pueda sanar puedo olvidarme de rencores puedo olvidarme de hay cuestiones muy dolorosas muy difíciles de mucho abuso ¿no? un adicto ha sufrido abuso ha sufrido humillación ha sufrido muchas cosas entonces al final el consumir una sustancia es un escape ¿no? es una manera de escapar es una manera en la que la gente quiere huir se quiere perder no quiere no quiere existir no lo sé ¿no? entonces todas esas cuestiones en lugar de sanarlas perdónenme el francés ¿no? pero amentadas de madre ¿no? o con golpes o con o diciéndote que eres un ingobernable o que o descalificándote aquí se sanan justamente pues con la consejería espiritual no enjuiciando sino entendiendo y al final del día dando herramientas espirituales para sanar todas estas heridas cabina ¿podemos poner por favor nuestra imagen a todas las plataformas que nos pueden observar justamente de la clínica Betel de mi hermano César hermano César y una pregunta el tratamiento nos acabas de decir que es completamente espiritual que hay doctores que hay terapeutas que hay y también hay un acompañamiento de pastor ¿no? exactamente hay pastores que están impartiendo la palabra de Dios así como tú fuiste regenerado y muchas personas han sido regeneradas con la palabra de Dios sabemos ¿no? de muchos pastores que consumían drogas alcohol y ahora a través de la palabra de Cristo son personas completamente diferentes y es que hermano ¿nos puedes dar la ubicación de la clínica? claro que sí el centro de rehabilitación se encuentra aquí en Ciudad de México en Nazcapotzalco en la colonia Provogar la dirección completa es calle 13 número 257 así que si alguien la quiere por ahí anotar si alguien se quiere poner en contacto aquí está apareciendo nuestro teléfono de contacto que es el 55 1973 0184 estamos ahí atendiendo todo el día ¿ok? entendiendo cada caso cada caso es diferente así que le damos su tiempo su espacio su momento a cada a cada persona que nos está llamando para pedirnos apoyo ¿no? y pues la verdad es que esto es muy abierto entonces si alguna persona quiere visitar si los familiares nos han dicho ¿puedo visitar el lugar para conocerlo? claro que sí o sea de hecho claro que sí esto tiene que ser abierto y el familiar tiene que sentirse con mucha tranquilidad con mucha certeza de que este es un lugar digno de que este no va a ser un lugar donde a la gente se le va a tratar con groserías porque pues al final no va a haber maltratos no va a haber groserías no va a haber pues falso testimonio ¿no? por algo pues somos cristianos de sana doctrina entonces al final no somos un lugar cristiano nada más que diga cristiano por una cuestión de de ventas incrementales ¿no? claro sino que tiene que ser algo que realmente a la gente le dé tranquilidad le dé confianza de que su familiar va a estar bien y de que nos vamos a partir el alma para que Dios obre en su vida y pues al final sacarlo de de donde está ¿no? yo reconozco que este proyecto este proyecto yo no lo hubiera podido arrancar solo o sea primero que nada yo le oré mucho para le oré mucho a Dios y le dije por favor si este proyecto si tú quieres que haga este proyecto por favor ayúdame apóyame y ponme a la gente correcta y a los contactos correctos que me puedan apoyar a hacer esto ¿no? amén ¿por qué? pues porque al final la gente dice oye pero estás bien joven ¿no? tú como ¿por qué? ¿no? por supuesto al final la gente tiene que entender que yo no estoy solo ¿no? que está Dios detrás de mí amén y que adicional a eso pues hay todo un equipo detrás de mí ¿no? un equipo como bien bien lo dijiste de pastores de personas que pueden dar ese testimonio y al final también de personal calificado ¿no? yo no soy doctor entonces yo no me puedo poner a medicarle a alguien correcto para nada ¿no? o sea se necesita el apoyo psiquiátrico el apoyo médico y sobre todo pues la disciplina y la constancia de nada sirve que te receten algo si no te lo vas a tomar con disciplina entonces todo eso es complementario ¿no? o sea no es todo es complementario no es solamente poner a escribir la Biblia por escribir eso no nada más por eso el lugar es cristiano ¿no? o sea tiene que haber una predicación tiene que haber palabra de Dios y un complemento también médico y terapéutico ¿no? o sea eso debe de existir claro hermano y es importante mencionar porque la clínica pues cuenta con todo esta gama de servicios ¿no? en donde las personas que van a estar ahí hombres van a recibir palabra de Dios van a recibir la contención y sobre todo que la palabra de Dios nos dice que también la palabra es una espada de doble filo ¿no? que penetra hasta partir el alma y los tuétanos disierren la mente y el corazón y es lo que justamente en esta tarde damos el mensaje a todas las personas que nos están escuchando a través de este tremendo testimonio de mi hermano César a través de esta clínica que ya está funcionando ya se pueden poner en contacto en el teléfono de la clínica ahorita mi hermano lo voy a volver a repetir está ubicada en Azcapotzalco en la Ciudad de México y puedes llegar de diferentes partes del Estado de México de Cuernavaca de los estados aledaños y que tengas la certeza persona que nos escuchas que la clínica ya está funcionando y hoy en día los costos son muy accesibles para ustedes para las personas son accesibles y esto es importante mencionarlo porque es una clínica sí de rehabilitación sí cristiano sí pero también todo tiene un costo sin embargo es bastante accesible y déjenme comentar que en lo particular pues esta clínica va a ser de gran medición y está siendo de gran medición para ya personas que ya están siendo en estos momentos ¿verdad hermano? Ya ya apoyados y aquí me gustaría comentar dos cosas muy importantes ¿no? la primera es este esfuerzo yo no aparte aparte de que dije con Dios y este esfuerzo lo estoy haciendo con mi familia con apoyo de pastores y yo no lo podría decir sin el apoyo de mi pastor ¿no? mi pastor es justamente el líder espiritual de todo el esfuerzo de esta clínica entonces algo muy importante que mi pastor menciona y le menciona justamente a las familias es que para empezar o para tratar a una persona con adicciones pues también hay que tratar también con la familia ¿no? la familia también tiene mucho que expresar por supuesto y aquí no hacemos negocio con eso no somos como en otros lugares donde a ver la terapia aparte te va a costar esto y ya te meto otro costo por allá con el psiquiatra y ya te meto otro costo acá porque habla el pastor contigo no para nada o sea aquí es un tratamiento donde mi pastor quiere justamente tratar con el paciente tratar con la familia ¿no? para que realmente haya un cambio en todo el entorno del por supuesto del familia con un problema de adicción y lo lo otro que quería comentar ¿no? este es justo el el diferenciador ¿no? que acabas de decir exacto perdón ya me ya me están cortando el tiempo pero bueno hablemos del teléfono nueva cuenta ¿no? nos pueden contactar al cincuenta y cinco diecinueve setenta y tres cero uno ochenta y cuatro en facebook estamos como somos Betel ok somos Betel nuestro logo es un faro ustedes ahorita lo vieron de hecho en pantalla en la publicidad nuestro logo es un faro justo porque representa el lugar a donde cuando tú estás más perdido cuando tú no tienes a dónde ir encuentras un faro de luz que te guía que te dé camino que te dé dirección que te cobijo esa es la intención y ese faro pues obviamente nuestro señor jesucristo y bueno pastor Miguel si quiere comentar algo más para ya despedir el programa gracias hermano y lo que puedo decir a la gente que nos escucha es como si tú estás en las adicciones te están invitando a las adicciones mi hermano probó algo de lo peor que puede haber sido de su vida así es es no te metas si ves una red social que alguien te invita no te metas en esos problemas y si por algún motivo lamentablemente estás metido hay una salida hay un faro hay una luz para nosotros ha sido jesucristo yo te invitamos a que llames a que te contactes con mi hermano para que te dé una orientación de cómo salir de esas drogas gracias a mí queremos mandar saludos rápidamente a Ros Cuadra a Antonio Monroy a Francisco Javier Maldonado y a Guadalupe Mendoza a la iglesia de Escapuzalco obviamente a la hermana Araceli Camacho y en esta tarde pues hermanos César así que esta es una bendición no dice la Biblia que no desfallezcamos no caigamos esfuérzate y sé valiente nos dice la palabra y pues muchas gracias a todos los hermanos hermano César muchas gracias a todos gracias por invitarme la verdad es que pues gracias por escuchar mi testimonio y pues esperamos a toda la gente que nos quiera llamar para poder dar el apoyo amén que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana próximo jueves siete de la noche que Dios los bendiga que Dios los guarde gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida te esperamos el próximo jueves a las siete de la noche con nuevos temas y grandes invitados aquí en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social síguenos en nuestro canal de YouTube y se hace Nueva Vida CDMX hasta pronto estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Proyecto Radio MX Proyecto Radio MX Proyecto Radio MX